¿Qué tal? Buen día. Estamos a nivel provincial, estamos movilizando con el petitorio que tiene que ver con la ayuda navideña, que tiene que ver con los aguinaldos sociales, entre otras cosas, planes sociales, etc. Sí, nosotros con el petitorio anterior era por el tema de herramientas, porque nosotros estamos poniendo la mano de obra, estamos limpiando todo el sector de las 40 hectáreas, la cuña, el triángulo, todo el nuevo loteo, ¿no? Sería después del 2011 que se entregó como lote. Bueno, esos lugares donde ahora se están transformando en micro basurales, nosotros con estos proyectos de salario social complementario lo tenemos todo enfocado. Tenemos la mano de obra puesta por la organización, pero necesitamos herramientas, materiales para el mejor desempeño de ese trabajo, ¿no? Bueno, en principio, ¿cómo han de alguna manera obtenido las respuestas a los lugares que ya pidieron este tipo de donaciones? ¿Están colaborando? Con respecto al bolsón navideño, ¿sí? Sí, ya hemos presentado la nota, nos han pedido que la semana que viene volvamos, ¿sí? Algunos ya tienen algo, porque el tema tiene que llegar a presidencia, instancias burocráticas que por ahí no son compatibles con los tiempos de las necesidades de la gente, ¿no? Pero nos dijeron que volvamos la semana que viene y vamos a volver la semana que viene. Estas jornadas van a ser seguramente semanales hasta tener respuesta favorable, en este caso, ya sea en el ámbito municipal o de empresa, ¿no? Sí, estamos en algunas cositas que estamos arreglando en conjunto, nos hemos juntado la semana pasada, justamente para ver ahora bien finalizar los puntos que tenemos en mente la organización y la municipalidad para poner en ejecución ese convenio, ¿no? Que tiene que ver, básicamente, nosotros vamos a poner la mano de obra, necesitamos las herramientas, te repito, y los materiales para poder avanzar, ¿no?